Entramos en la clase de sexto de primaria. El presente curso es el tercero en el que quinto y sexto estamos trabajando en un proyecto de innovación educativa que incluye los dispositivos Chromebook a partir de quinto curso. El Chromebook, además de ser una herramienta muy atractiva y novedosa para los alumnos, abre una ventana para aprender de muchas y diversas formas con metodologías activas y dinámicas, como son el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. Acerca al alumno a trabajar la competencia digital y potencia la integración en el trabajo de grupo entre sus compañeros. El Chromebook es una herramienta de trabajo que facilita el estudio. Puedes mirar los resúmenes y hay mucha variedad de ejercicios. Los ejercicios se autocorrigen y puedes aprender de tus fallos, lo que permite ir a tu ritmo. Hay un segundo libro con más actividades y facilita el trabajo en equipo. Hay una opción en la que puedes buscar más ejercicios. También hay una autoevaluación y si no sabes algo hay diapositivas con explicaciones. ¡Gracias! Gracias.